Nosotros somos los carniceros de España, que hace ya unos años que estamos viniendo aquí a Italia y realmente desde que hemos venido aquí a Italia que hemos aprendido muchísimo cómo trabajan los italianos la carne y la hemos llevado a nuestro país. Tanto que hemos creado ya un estilo propio y estamos hoy en día concursando aquí con los italianos, con los franceses y con todo el mundo. Muchas gracias por todo este evento que nos está favoreciendo tanto a todos los carniceros de España. Gracias.